Porque la Navidad no es Navidad si no es compartida. Doy las gracias por los cuatro abrazores y las atenciones que tienen con nosotros. Es la emoción de saber que alguien vela por ellos, que no están solos. Para solicitar participar en el programa solo hay que pedirlo en los centros de ACESCAM o en los ayuntamientos, desde donde lo remitirán. Da la oportunidad a que cualquier persona mayor de Castilla-La Mancha que no tenga apoyos familiares en estas fiestas navideñas pueda tener un apoyo social. Por eso todos los que lo deseen podrán pasar el tiempo que quieran esta Navidad en los centros de ACESCAM, la asociación representante de casi 100 centros en Castilla-La Mancha, presente en todas las provincias. Además, este año se amplía el número de personas a las que llegará, también el tiempo, hasta después de Reyes. Y hay otra novedad. O mayores con hijos discapacitados o mayores que se encuentran con dificultad puedan tener una acogida para comer, para cenar y hasta si es posible para dormir en cualquiera de nuestros centros de ACESCAM repartidos por toda la comunidad autónoma. Y eso sin coste ninguno. Porque en estos centros ya les están esperando. Compensaremos sus fragilidades con nuestros esfuerzos, sus carencias con nuestros cuidados, enjugaremos sus soledades con nuestras cercanías. Seguiremos haciendo que les sea Navidad. De las 375.000 personas mayores de la región, hasta 70.000 viven solas. Y en Navidad las ausencias son más duras. Por eso, si están en esta situación y tienen más de 60 años, no lo duden. Hasta el mismo 7 de enero se puede solicitar de manera completa o fragmentada, en los días que se deseen, durante ese periodo de tiempo de fiestas navideñas. Solo tienen que aportar el DNI, la tarjeta sanitaria y el tratamiento farmacológico actualizado.